Así que vamos a seguir disfrutando, vamos allá primo Yo llegué a la dirección que tú me dices, por tu nombre como un loco preguntaba Y la puerta sin sentaje que la tocaba, era linda por tu amor desesperaba Yo llegué a la dirección que tú me dices, por tu nombre como un loco preguntaba Y la puerta sin sentaje que la tocaba, era linda por tu amor desesperaba Yo llegué a tu puerta, no encontré nada, yo llegué a tu puerta, no encontré nada Como no me viste, te rompí la lama Como no me viste, te rompí la lama Te rompí minera Te rompí minera Te rompí minera Te rompí la lama Te rompí minera ¡Vamos! Oye, negra linda, ya no se tostaba Oye, negra linda, ya no se tostaba Cómo no me abriste, te rompí la andaba Cómo no me abriste, te rompí la andaba Te rompí mi negra, te rompí la andaba Te rompí mi negra, te rompí la andaba ¡Vamos el mundo! ¡Sabanero Roberto! ¡Ay, Dalero Moncio, muchachos! ¡Acordeón! ¡Baudi García! Oye, negra linda, ya no se tostaba Oye, negra linda, ya no se tostaba Cómo no me abriste, te rompí la andaba Cómo no me abriste, te rompí la andaba Te rompí mi negra, te rompí la andaba Te rompí mi negra, te rompí la andaba ¡Ey! ¡Por eso nos llaman! ¡La Mata del Gusto! ¡Tierna Vento! ¡No! 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 ¡Con!